Música Al cerrar mis ojos recuerdo tu voz, siento como llegaste a mi Todo se confunde a mi alrededor, toda mi niña es feliz junto a ti Voy dando al silencio toda libertad, de pensar y reconstruir Voy haciendo torres que luego caerán, por el peso de sufrir, de vivir Vengo de un sueño de amor y yo quiero olvidar que soy El dolor de una voz dormida, llanto en la soledad Vengo de un sueño de amor y yo quiero olvidar que soy El dolor de una voz dormida, lejos de encontrar una realidad Cada vez que tu te acercabas a mi, cada noche en mi corazón Yo tenía fe en tu sinceridad, yo tenía lo mejor para dar Todo cuanto un sueño a mi se acercó, en aquella noche feliz Todo guardo dentro de una ilusión, por lograr al fin vivir junto a ti Vengo de un sueño de un sueño de amor y yo quiero olvidar que soy El dolor de una voz dormida, llanto en la soledad Vengo de un sueño de un sueño de un sueño de un sueño de amor y yo quiero olvidar que soy El dolor de un sueño de un sueño de un sueño de amor y yo quiero olvidar que soy La 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 la